En este bloque, el último, tenemos la semana 15, unidad 4, apreciamos la implementación de la mejora de métodos. Es importante esta implementación de esa mejora del método. Definitivamente vamos a encontrar poca receptividad de los trabajadores, porque van a decir, no, estoy acostumbrado a trabajar en el método anterior, con este método, más mi pago por rendimiento, por desempeño, estos días no voy a sacar ni para el T, se escuchaba decir a algunos trabajadores, pero con la firme convicción de que implementando ese nuevo método, mejorado y la curva de aprendizaje en el breve plazo van a lograr una alta eficiencia. La estación de trabajo. ¿Qué es una estación de trabajo? Ustedes sentados en su escritorio, esa es su estación de trabajo, es el espacio de trabajo y es el volumen asignado a uno o varios operadores en el sistema de trabajo para realizar la tarea. Volumen. No solamente superficie largo por ancho, sino también altura. Por eso menciona volumen. Tenemos las guías para diseñar estaciones de trabajo, que son 10, pero solamente vamos a ver las primeras. La guía número uno dice determinar los objetos, herramientas, materiales y controles que deben ser alcanzados y usados por el operador. Listar esos elementos que van a estar cerca, próximos, un poco distante, en función de la periodicidad de ese uso, de esas herramientas, de esos materiales. La guía número dos. ¿Qué nos indica? Todos los movimientos del operador deben restringirse dentro del área normal de trabajo. Nuestro área normal. Que es un área inmediatamente al frente del operador y que se alcanza mediante la rotación de los brazos usando los codos como punto de pivot, como punto de rotación. En la diapositiva anterior indicamos que es inmediatamente al frente del trabajador. Por eso apreciamos esta posición, el área normal de trabajo, movimientos con los dedos de la muñeca y el codo. Tenemos un área principal. Y poco a poco tenemos un área secundaria, donde el esfuerzo para alcanzarlo es un poco mayor. Y solamente estamos viendo un área normal de trabajo. Y sobre esta área debe estar ubicado todos los equipos, todos los componentes sobre el cual va a realizar incremento, generación de valor el trabajador. Si es un ensamble, si es un acomodo de las piezas. Luego apreciamos el área máxima de trabajo. Área máxima de trabajo de la mano izquierda, esta parte que está sombreada con líneas horizontales. Área máxima de la mano derecha, esta otra área que está también con líneas horizontales. Y lo principal, se recomienda trabajar dentro del área normal. Porque va a haber movimientos innecesarios, que por cierto, consumen tiempo. Y eso es lo que debemos evitar. Movimientos innecesarios. El área máxima de trabajo, movimiento de los hombros. Esta tercera guía, la guía número 3, debe haber un sitio fijo y definido para todo lo que el operador utilice. Ubicar elementos en la estación de trabajo. Y ya vemos algunas herramientas que utilizamos, como las 5 S, clasificar, ordenar, limpiar, mantener. Un sitio fijo y definido para todo lo que el operador utilice. La guía número 4, que dice, la localización de los materiales debe seguir el orden de su utilización. La secuencia de su uso. Esta diapositiva nos indica de la teoría a la práctica. Estamos en una empresa artesanal todavía, una panadería. Y debemos mantener el área de trabajo limpia y libre de objetos innecesarios. Limpieza. Más todavía, alimentos. Por cierto, apreciamos una mesa de acero quirúrgico, pero necesariamente acá tiene que ordenarse, limpiarse esos elementos innecesarios. Que distraen al trabajador. Que se pone a buscar y si es que en 30 segundos no encuentra lo que está buscando en su puesta de trabajo, ya es ineficiente. Se tiene que estar en un sitio fijo. Las conclusiones de este bloque de diapositivas, unidad 4, semana 15. Para diseñar un puesto de trabajo, se debe definir los objetos, herramientas y controles. Se debe listar. Se debe identificar los movimientos en el área normal de trabajo. Alcanzar. Establecer el sitio fijo para objetos que el operario use. Ubicar. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso. Secuencia. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso. Y por último, ubicar los materiales dispuestos según orden de uso.